Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Debbie. Yo soy bailarina, coreógrafa y profesora de danzas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Debbie. Yo soy bailarina, maestra y profesora de danzas. Y en este canal vamos a ver videos de K-pop sobre todo lo que son coreografía. Las vamos a analizar y las vamos a pasar bien juntos. Me gusta poder ver cada una de las ideas coreográficas, así que espero que les guste mucho. Y ya saben, si les gusta mi contenido, le dan like, se suscriben y me dejan en los comentarios lo que quieran decir. En la reacción anterior estuvimos viendo el video de EXO, Cream Soda, que me encantó, estuvo muy lindo. Y hoy vamos a ver la práctica de baile de EXO también, de un tema que se llama Grow. Creo que es de hace bastante, de hace bastante tiempo, ya les digo desde cuándo. Hace 10 años, hace un montón. EXO parece que tiene mucho tiempo, no sabía. Perdón, estoy tomando unos mates. Tiene 43 millones de vistas, lo cual es una locura. Porque es de hace 10 años, y hace 10 años era un montón. O sea, un montón. Así que, tienen muchas prácticas de video los chicos de EXO. A mí particularmente me gustó mucho la canción de Cream Soda, que reaccionamos, estuvo muy buena. Así que espero que esta también me guste mucho. Así que, vamos a comenzar con la reacción. Espero que les guste y que las disfrutemos juntos. Vamos a ver algo nuevo, porque esto debe haber sido cuando ellos arrancaron. Todavía no sé quiénes son, no sé el nombre. Me tengo que poner a ver un montón de cosas de EXO, porque la verdad que no sé mucho. Estos videos, cuando yo los grabe, seguramente va a pasar mucho tiempo de aquí a que los suba. Pero, me gustaron mucho cómo bailaron. Eran muy buenos, y la idea coreográfica también. Así que, veamos hace 10 años atrás. Ya de por sí, veo que la imagen es totalmente distinta a lo que se está acostumbrando ahora. Fíjense cómo cambian las cámaras. La cámara que están utilizando, todo. Se nota. Se nota mucho. Una idea original. Empezaron como abriendo la puerta y me gustó. Esa forma original de arrancar. Ok, me gusta esta parada. Chachito de gorra roja. Parece que tiene buen baile. Después, él también está muy bien. Y este chico de acá también. Pero él me gusta más. Me gusta el flex que tiene en las rodillas. Nada que ver, pero bueno, yo me fijo en esas cosas. Dígame. Un poquito para atrás. ¿A qué pasó? Vamos a verlo ahora. Me gusta porque dice sexy y se tapa en la boquita. Sexy. Bueno. ¿Qué está pasando acá? Lente. Los chicos de EXO siempre se están toqueteando, ¿no? O sea, con todo respeto lo digo, pero cada vez que veo un video de EXO veo una mano, encuentro manos extrañas en lugares complicados, digamos. Así que, bien, bien. Yo no tengo nada en contra de eso. Todo lo contrario. Canto. Ok, voy a pararlo mucho, pero me encantó este chico. Este chico de acá, de camisa azul y gorrita negra. Me gustó mucho como está haciendo todos los pasos. Y este chico de acá, de gorrita roja. Ellos dos son los que me están gustando más. Qué alto que es este. Ah, es capaz que los pueda reconocer. Pero son menos, son cinco. En el otro video que reaccioné, son siete, si no me equivoco. O ocho, por ahí. Ahora son menos. Así que no sé. Y se ven súper distintos. O sea, quizás hace diez años atrás. No tengo ni idea quiénes son. Pero se ven distintos. Pero bueno, este chico me gusta mucho como la intensidad que tiene para bailar. Muy buena la marcación de sus hombros. Y ya está. Y ya está. El pasito del hombrito. Tic, 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 tic. Me encanta. Un pantaloncito cortito me gusta. Es como muy tierno. A ver este. No, la verdad que no reconozco a ninguno de los que estaban bailando en Crimson. O sea, son los mismos. O supongo yo que son los mismos. Pero no sé quién es quién. Porque la verdad que están súper distintos. Incluso hasta con la moda, cómo están. Bueno, obviamente hace 10 años de esto. O sea, es obvio que van a estar distintos. Ninguna persona queda igual 10 años después. Pero bueno, me siguen gustando estos. Y sí reconozco que las voces. Las voces de los chicos de EXO realmente son increíbles. Yo tengo los auriculares puestos. Pero se escucha genial. Y he escuchado la canción de Crimson en vivo. Y se escuchan igual. Y hasta diría que mejor. En algunos chicos que cantan. Y eso me encanta. O sea, realmente son buenos cantantes. Y veo que acá incluso están haciendo que cantan. Y no en todos los videos que he visto. Los chicos cantan mientras están bailando. Y ellos sí. Sí los veo. No sé si estarán cantando en vivo. Porque se escucha que es una grabación cuando están haciendo la práctica. Pero yo no sé si ellos cantan en vivo mientras lo están haciendo. Pero en el escenario, en los live que he visto, han sido poquitos. Pero he visto cantan igual, 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 igual. Eso es algo que realmente me gusta. Este pasito. Este pasito era muy de jazz y era muy de esa época. Y era muy cómodo de moda. Así que... Panko, panko el pasito ese. Ah, le sacó la gorra. Bien, qué altos ellos dos. Y qué fuerza de este chico. Mucha fuerza bailando. Muy bien. Preciso, justo. Y este... También. Este chico... También. Pero... Él también lo hace bien. Pero la fuerza que tiene él bailando... Uno de los altos. Yo sé que había uno de los altos que bailaba bien. Pero no sé si serán ellos. Se ven súper distintos. Él se ve distinto. ¿Cuántos años tienen acá? ¿Cuántos años tienen acá? Capaz que no. Capaz que es este. No sé. No sé. Que se ve un poquito borroso también. Pero es por la calidad de la cámara. Pero este chico de gorrita negra y camisa azul. Camisa o buzo. No sé qué es lo que es. La rompió bailando. O sea. Mucha energía. Me encanta. Muy bien. Me gusta mucho la canción. Muy de la época. Un popcito medio ligero. Está muy lindo. Parece chiquito el lugar donde están practicando. ¿Cuántos son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis. Y yo cuando reaccioné al otro. Si no eran siete, eran ocho. O sea. Me está faltando gente acá. Ok, 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 ahora se me triplicaron. Claro. Era lo que yo estaba diciendo. O sea. Qué chiquito que es. No, no es que sea chiquito. Estaban mostrando la mitad del estudio. Y en la otra mitad gira la cámara y están los otros. Que en este momento no conocélo. No, no tengo ni idea quiénes son. O sea. No los ubisco de crimson, pero... Espera. No se cambia ninguno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Son seis más. Hay seis del otro lado y seis acá. Son doce. Doce. Son un montón. O sea. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Me están mareando de una manera. Ok, ok. Quiero llegar al... Bueno. Claro. Claro, claro. Por eso no veía tal vez a los otros. Este chico de acá... Baila bien. Estaba bailando bien. Este yo creo que lo he visto en Crimson Day. Es uno de los altos. No tengo idea quién es este. Ehm... No. No los ubico. Ehm... No, no. Son un montón. Son un montón de gente. O sea. Yo re re reaccionaba a la otra. Y eran ocho. Y ahora se me triplicaron. O sea. No sé. No sé. Creo que son doce o catorce. No sé. Qué tierno es este la garita. Hay un chico en Crimson Day. Que es el que hace el primer autor. Que se ahí. Que mira así. Que me gusta mucho. No sé si es este. No parece. Porque no mira de la misma forma. No está mirando igual que el otro. Pero puede haber evolucionado. Este... Pero no lo encuentro acá. Al chico de... ¿Cómo que le había puesto? Ahí ya me olvidé. El 21. Tenía el número 21. Bien. No creo que sea él. Si es él. Está muy raro. No mira igual ni nada. Pero no lo sé. Pero no lo sé. Porque están todos muy cambiados. Ese paso que hacen al suelo. Y dando la vuelta con la pierna. Está increíble. Me encanta. Me encanta. Muy bueno. Eso sí. En el estado físico que tienen los chicos. Estos chicos. Tienen entre... Así lo digo simple. Entre 16. Y 22 años. No pueden tener más. Por la dinámica de la coreografía. Y como ellos se mueven. Muy jovencitos. Ahora no sé cuánto tienen. 20. Por ahí. Ahora tienen que tener 26. 27. 28. El último video de Trim Soda que vi. No sé. Este baila muy bien. Este baila muy bien. Este baila muy bien. Un poco más. A ver qué hizo ahí. Esperen. Se montaron todo. Ok, ok, eso estuvo muy bueno Eso estuvo muy bueno, pero O sea, tenemos un problema acá con la cámara Que un poco más le pone la cámara en la nariz O sea, no puedo ver bien Pero este de acá la está descosiendo Este es el rapero Que supongo que es el mismo que estaba rapeando En el otro Este lo reconocí Ahora, este baila increíble Y este al lado también Este también, lo que pasa es que no lo puedo ver bien Porque está demasiado cerca y no puedo verlo Pero este es súper tuerce Me encanta lo que hicieron desde el piso Quiero volver un poquito para atrás Muy difícil, acá si no te agarras bien En esa parte donde ponen la mano para levantarse El que la calculó mal con la mano Ahí murió Porque no se levanta Así que simple se los digo Dice, cuando se sueltan Hacen la torsión Ahí Uh, qué Varios se habrán lesionado haciendo eso A mí Que no me digan que no Porque en eso Claro Vos Soltás la mano para hacer el giro Y vuelve Y vuelve abajo Pero A qué precio Está bueno No lo he visto No lo he visto en otro lado Está bueno Y después se levantan Si no me equivoco Con Con la cadera Más bien Ahí ¿Ven? Colocan los pies juntos Abren las piernas O sea Junto Abro Y Levanto la cadera ¿Sí? Hacen Y levanto la cadera Y subo La fuerza que tienes que tener en las piernas Es bastante Y un buen equilibrio Son flaquitos Son Ágiles Por eso también le da Porque bueno Esto Con 21 22 Joya Ahora Pasan los 30 La articulación de la rodilla Ya te empieza a decir Basta Pero es que claro Mirá dónde Dónde están bailando Se están llevando el espejo por delante Pero ¿Cómo no lo firmen En un lugar más grande? Me encanta la colorefea Pero Pobre muchacho Este Y también son 180 Como vengamos O ahora me firmo el foco A ver Igual banco Porque es como que En ese momento Esto era una innovación total Hay que reconocer Que en ese momento Esto era grandioso Ahora Como que vos decís Bueno Se ve todo pixelado Pero En ese momento Era guau ¿No? Vanco Vanco Yo soy viejos Se nota que son muy chiquitos Qué tierno Qué tierno Yo siento que están muy encimados Míos Es como que Yo aquí necesito que bailen Esto en un lugar amplio Necesito Mi cerebro de bailarina Y mi cerebro de coreógrafa Necesita sacarlos de ahí Y meterlos en una calle Decampada O en un Valdillo O no sé en dónde Que haya espacio Necesito que estos muchachos Puedan bailar En paz Porque se nota Que nos pueden bailar bien Primero Segundo El que pegó el gritito acá Se parece mucho Al que me gustó El 21 Pero no estoy segura Eh Nada Me gustó Me gustó la canción Yo quiero verla más Ok Me gusta Va girando la cámara Y ellos O sea Mientras va girando la cámara Ellos van enfocándose En la cámara Que va girando Y van girando Ellos alrededor No porque se muevan Sino porque van rotando En el mismo eje Digamos Eso está bueno Es innovador Son un montón Qué sé yo Cuántos son Son muchos Son demasiados Para mí Lo vi el de Revera roja Ahí intentando Bailar así Chiquitito Para no llevarse Por delante El coso Este que tiene Acá al costado No, no, no Necesito que alguien O sea ¿Por qué lo grabaron ahí? Bueno, bueno Ok Ese círculo Que hacen ahí Me gustó Me gustó Estuvo bueno Ok, ok Se sacó el pecho Muy bien Sí, sí, sí El de romera azul Vos bailás bien Y se notó al final Miren Hizo Golpes acá De pecho Fuerte Está bien Me gustó Me gustó Me gustó Me encantó Me gusta mucho el tema Me encantó el tema No sé si esto tiene No sé si tiene Video Pero me gustaría Ver el video Y algún video También Así que seguramente Lo vamos a hacer Espero que les haya gustado La reacción Nos estamos viendo Pronto Por favor Díganme Si les gusta Exo Quienes son Comenten más Comenten más Sobre sus miembros Porque la verdad Es que no No he podido No los conozco bien Pero bueno De los chicos Que nombré ahora Quienes son Nos vemos En la próxima Y ya saben Si les gusta Denle like Al video Comenten algo lindo Y Suscríbanse Adiós